Empecé a salir una apretadita Si me traje los buenos de mamá, la hola, si no te iba a prender, si no la traí Si la traes, ¿no? Si, ven Si, 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 no hay prisa No hay prisa No como el pico de Abisabate Fue tan rápido que La verdad no lo disfruté Ahorita esta parte Estaba pesadita Estaba buena Es alta montaña Tenemos la altitud y todo eso Todo eso Tiene un problema Si, es algo más Se va a la altitud Tiene un problema Se va a lear Tiene un problema Se va a la altitud Se va a la altitud Tiene un problema Tiene un problema Tiene un problema ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!